Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, dijo que dicho sector está íntimamente vinculado con la economía y que con la entrega del aguinaldo hay una mayor demanda del servicio de este sector, pero en comparaciones con años anteriores no tiene la misma demanda. Efectivamente, a partir de que se empezaron a entregar, digamos, los treceavos mes, ha habido una mayor demanda en el servicio, pero por supuesto, en comparación a los años anteriores, no tiene las mismas condiciones, las mismas demandas que se tenían en otras épocas. Sí ha mejorado en relación a las condiciones que teníamos anteriormente. Por supuesto que esto genera un poco de liberación de presión, digamos, de las necesidades que se estaban profundizando en el sector y a pesar de que ha habido incremento en los precios de los combustibles, al aumentar la demanda esto ha permitido, digamos, una asimilación de la tal situación. Creemos nosotros de que la situación debe mejorar un poco más todavía en lo que resta del mes de diciembre, pero la preocupación es qué va a suceder a partir del próximo año, en enero. Es decir, esto es algo temporal y luego de esto nos enfrentamos nuevamente a la realidad de las circunstancias que vive el país, tanto en el problema sociopolítico, como en la situación económica que ha venido atravesando el país. Creo que todo el mundo tiene la esperanza de que se logre un entendimiento entre todas las corrientes y las fuerzas políticas en este país para que haya estabilidad y logremos encontrar el rumbo unidos como nación. Es decir, estas fechas de Navidad, estas oportunidades, estas festividades, creo que es oportuno de que todos reflexionemos y que pensemos como nación y que solo juntos realmente podemos sacar adelante este país. Almendares agrega que hay incertidumbre en lo que va a acontecer el próximo año. Eso es lo que se comenta en todos lados. Me decían los compañeros cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos en las asambleas, en las reuniones, que eso es lo que comentan todos los pasajeros. Todo el mundo siente que no está claro lo que va a suceder, lo que va a acontecer el próximo año. Noticias 12, Darlin Teñez.